Esta semana dar su adiós Y en el recuerdo quedan sus exagos Preso timba del buen humor Cuando la noche abre el telón El fresco de una cerveza sin más preocupación Pobre sargón siempre ajena con tu muy multitud La tarde queda aberto, olvidas el menor Compañía el rumbo esternos Que nos vendió la luz, cantados por el sol Ahora decide el azar Fluyen sorpresas entre viejos conocidos Y aunque mañana siete No te engañes, sabes que repetirás El fresco de una cerveza sin más preocupación Compañía el rumbo esternos No te engañes, no te engañes, no te engañes Y la tarde queda aberto, olvidas el menor Compañía el rumbo esternos Que sorprendió la luz, cantados por el sol No te engañes, no te engañes Máscara de la luz, cantados por el sol ¡Vamos por el sol! ¡Vamos por el sol!